saludos cazalobros hoy os vengo a hablar de la primera actualización gratuita para catish esta actualización la añadieron en octubre de 2023 como digo de forma gratuita le da miljes nuevos lo que hace que tenga 2000 en total y para ello tan solo tenéis que pasar el juego base y llegar hasta ahora hasta el nivel 15 con ello tendréis estos 2000 gs os dejo la resolución de estos niveles para que tengáis esto al cien por cien y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!